Para mi madrecita, mi carnalito, mi abuelo y mi cuñada Logurdes Para todos aquellos que ya partieron, pero que sepan que desde el corazón Le seguimos cantando, ja ja, Plintero Flores Aquí es tu madrecita, en este camposanto, en ratito riendo En ratito llorando, estamos recordando, tus alegres momentos Parece que fue el día que me dabas tus consejos En mi espalda no faltaban, siempre tus palmadas Cuando me aconsejabas, mi cabeza yo gachaba Mientras te escuchaba, esas lindas palabras, que siempre me decías Cuídese mucho mi hijo, que Dios me lo bendiga Al amanecer, al caer el día, esta es mi fortaleza, hasta hoy en día Si no hubiera algo que pudiera yo hacer, regresaría el tiempo Abrazarte otra vez, llenarte de besos, decirte que te amo Acariciar tu cara y no soltar nunca tu mano Salúdame a mi hermano, el carnalito útil Quierdaste de enseñarme todo lo que fuera útil Todo lo que sabías, neta que me latía Tu forma de ser, cantabas noche y día Era todos los días, a toda la familia lo alegrabas Con tus melodías Cómo les extraño, desde que no están Cómo les extraño, la familia igual Cómo les extraño, desde que no están Cómo les extraño, los quiero abrazar Ahora ya tu esposa, la tienes a tu lado Cantarle muy bonito, sigan enamorados Ahora su amor, eterno, en el cielo plasmado Sigan cuidando mucho, a todos mis sobrinos Ya tienen sus familias, que lindos son sus niños No crean que me olvido de ese viejito travieso Que danza abuelito, que damos de ir por eso De ese gran tesoro, de que siempre platicabas Que consiguiera rambla, las traigo por bien cargadas Pero no se nos hizo, tal vez por indeciso Voy a ser el destino nuestro, es que así lo piso No olvido tus caras, los sonidos que hacía Le llamó sacar cajadas Cuando la gente pasaba, con tu bástole pegabas Esos bellos a todos en el cora Y el loma bien trasmadas Sobra de imaginarme como se miran con alas Adiós al sufrimiento que me hago bien por dentro Me hubiera gustado cantarles en vida Pero yo no sabía, que me aventaría Como les extraño, desde que no están Como les extraño, la familia igual Como les extraño, desde que no están Como les extraño, los quiero abrazar Subtitulado por Javier